AK-420 con el temita llamado gustoso. Prod by Lampi. Tengo entendido que es un trap, un trap jugosón de estos que nos gustan en el canal, así que vamos a disfrutarlo y vamos a ver qué tal, ¿no? Aprovecho para recordaros que son la una y cuarto de la madrugada en España, por lo tanto, si digo alguna cosa sin sentido o algo, tenéis que perdonarme, es tarde, tengo sueño, bueno, pues eso, pero estoy aquí plantado para cumplir con todos vosotros, ¿vale? Y también antes de comenzar con la reacción, os recomiendo, seguidme por las redes sociales porque por ahí os enteráis de cositas que de normal no os enteraríais y aparte, pues suscribiros al canal, ¿vale? Suscribiros al canal que a mí me alegra, a mí me alegra y me da ganitas pues para seguir subiendo cositas de estas, ya sabéis, ¿no? Así que dicho esto, ya está, se acabó el enrollamiento, vamos allá. Me renta esto, el autotune de Antares es el más rentable de la historia, ¿no? El autotune más rentable de la historia, si quieres autotune a fuego, Antares, si quieres limpieza en el autotune, Waves, chill, chill, para mi gusto, ojo, para mi gusto. Ahí está. Vale, vale, estamos de acuerdo que esto está bien, ¿no? Estamos, 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 estamos de acuerdo que esto gusta. Sí. El vídeo me va a flipar, el vídeo me va a flipar. El vídeo, el vídeo va a estar loquísimo. ¿Quién ha editado esto? En la película Ignacio Cruz Films. Qué locurón, qué locurón. Por cierto, si veis que paro mucho el vídeo, perdonadme, es por temas de copyright, ¿vale? Intentaré pararlo mucho, para que no me salte el copyright y, coño, tener para comer. Tener para comer, que yo también tengo familia y tal, y el copyright me tiene jodidísimo. ¡Dios! Puto copyright. Está editadísimo de una forma brutal. Mirad esto. Mirad esto de aquí. Voy a poner en cámara lenta, ¿eh? Mirad esto. Y el micro prendió en fuego, tío. Esto es loco, loco, loquísimo. Es un poco drill el tema, ¿no? Es un poco entre drill, trap, hardcore... No sabría explicarlo cien por cien, pero es algo así de ese rollo. Me cunde. Me cunde. Está completamente loco. Está completamente loco. Yo no lo había escuchado en otros estilos, a K420, pero acabo de darme cuenta que este pavo me gusta más en trap que en reggaetón. Y solo he escuchado 45 segundos de un trap. O sea, cuidado. Estamos hablando palabras mayores ya. Que le mete al reggaetón de putos locos. O sea, innegable. Pero, bro, como le está metiendo a esto, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, brutal. Es normal que el micrófono esté con fuego, también te digo. Es normal que el micrófono esté con fuego porque es que le está metiendo una tralla. Que es que ese micrófono está diciendo, por favor, auxilio, necesito ayuda. Paren. Paren de meterme tralla. No me traigáis nunca más a K420 porque me está matando. Eso es lo que dice el micrófono. ¿Cómo? 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 Atención. Atención porque aquí viene un momento... Momento canturreíto. Cuidado. Baby, me compro un Ford. Ando a pocarlo. Ando haciendo mil. Me querían sin saldo. Baby, me compro un Ford. Ando a pocarlo. Ando haciendo mil. Me querían sin saldo. Sí, amigos. Sí, amigos. Sí, amigos. Efectivamente. Está épico. Buah, 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 buah. Buah. Esa puta entrada. Esa puta entrada. Bro, es God. Es God. O sea, que... Oh, por cierto, está aquí. Por cierto, está aquí. Que no... Que no me había fijado yo. Aquí está. ¿Vale? Está escondido entre la multitud. Te ponemos en rum, yo ando en el boom y paseamos en no, güey. ¿Esto qué es? Taligang. En vez de... O sea, es como un juego de palabras, ¿no? Pone Taligang. Y es literalmente la cara de un talibán. ¿Vale? Jueguito de palabras, ¿no? Por cierto, ¿cuánto tiene que costar esto? ¿Cuánto debe costar esta puta locura? Yo sé que le gusta mi lésico. La carita salida de México. Mi música ocupando el algecico. La baby tirándome los besitos. La chorilocan. Y eso, que lo digo siempre. Besito. Besito. No. Es besito. Besito, ¿vale? Besito. No besito. Lo digo siempre, ¿vale? Lo digo siempre. Pero es que... Es que... Se lo podemos perdonar. Gente, ¿Se lo perdonamos? ¿Se lo perdonamos o no? ¿Se lo perdonamos? Se lo perdonamos. Efectivamente. Vamos allá. Por cierto, quiero ver... Perdóname por pararlo. Ya os digo. Me da más rabia a mí que a vosotros. Os lo puedo asegurar. Esta máscara, ¿dónde se compra? Porque, bro... Está épica. Está épica. Parece una máscara de un Mickey Mouse pandillero. Pronto compro una casa pa' London. No. Pronto compro una casa en el London y encargamos la WIF pa' Toronto. O sea, a otro lado que no tiene nada que ver. Toronto está en Estados Unidos y London está en Reino Unido. O sea, rollo... ¿Vale? Toronto, Estados Unidos. Londres, Europa. Nos separa un mar. Increíble. Pero oye, la barra está chula. El estribillo es supremo. El estribillo es muy bueno, ¿eh? El estribillo es muy bueno porque hace que todo el tema cambie por completo. Es como que entra súper fuerte. Luego te mete el estribillo. Te queda como un poquito así soft. Y luego vuelve a entrar fuerte. Ahora estribillo otra vez. Es como muy... Es como muy montaña rusa, ¿sabes? Flipante. Y el vídeo, pues bueno, pues a una calidad brutal. Está en 4K. Yo no lo tengo en 4K porque mi PC está pidiendo auxilio. Pero lo tengo en 2K y el vídeo se ve de locos. O sea, vaya locura de vídeo, tío. Y editado con unos efectos brutales, ¿eh? O sea, los efectos molan más. Igual que os digo que todo el tema me ha gustado, esta parte me sobra... No me sobra la parte como tal, me sobra el efecto que le han puesto a la voz. Suena demasiado alto, amigos. Demasiado alto. No, pero es sumamente increíble. O sea, vaya, vaya, vaya brutalidad de tema. O sea, gente, de verdad es muy, muy loco. Muy, muy loco. Me ha encantado. Ya está. No tengo nada que decir. Ya he dicho todo durante la reacción. No quiero ser pesado. Nos vemos. Besitos. Chao, loquetes.